El portavoz de Compromís por Altura, Juan Ramón Rodríguez, ha denunciado que la falta de ayudas institucionales obliga a cerrar el Centro de Información para la Salud de la Alto Palancia, con sede en el municipio. Un cierre que el propio alcalde, Rafael Rubio, desmintió tanjantemente, alegando que este centro no es una sede abierta al público, sino que se trata de un centro de investigación que tan solo se abre cuando se realizan allí charlas, conferencias, cursos, o bien se pone en disposición de cualquier investigador que esté interesado en realizar sus proyectos. Rubio criticó las declaraciones efectuadas por el representante de Compromís y lamentó que el desconocimiento de los proyectos lleve a las personas a intentar conseguir, a base de mentiras, rédito político. En ese sentido, criticó las declaraciones efectuadas por Rodríguez. Por su parte, en relación a la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Mónica Oltra en las Cortes acerca de la implicación de la institución autonómica en el centro ubicado en altura, el portavoz de Compromís acusó a los representantes de la Consellería de Sanidad de excusarse por no haber recibido ninguna petición de colaboración y por parte de la institución, ni del Ayuntamiento de altura, ni de tener la firma de ningún convenio. Así, el representante de la formación nacionalista también criticó la falta de interés a la hora de dotar de más financiación al centro con el objetivo de evitar y reabrir y hacer algo para aprovechar las instalaciones que deberían dar servicio a los ciudadanos de toda la comarca palantina. El portavoz de Compromís apuntó que desde hace demasiado tiempo el centro está cerrado y sin ninguna actividad. Sin duda es una lástima dadas las buenas instalaciones con que cuenta Seguna Severo Rodríguez. A su vez argumentó que el centro de investigación ubicado en el casco urbano de altura sería un lugar ideal para ofertar cursos de formación profesional en materias como enfermería y medio ambiente que ayuden a los jóvenes de la comarca a buscar nuevas salidas laborales y generar así nuevas salidas profesionales en la zona. El Centro para la Información de la Salud del Alto Palancia se impulsó en 2009 gracias a la promoción del Ayuntamiento, del municipio y la Fundación Bancaja. Tras recibir el apoyo de las instituciones en 2009 para consolidarse como fundación finalmente en 2010 quedó constituida como Fundación López Piñero Terrada Ferrandis de la Comunidad Valenciana. Cabe recordar que entre los vocales de la Junta Directiva de estas instalaciones se encontraban cargos como el propio conseller de Sanidad.